hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 11 del campeonato itao 2024 la universidad de chile se enfrentará para este juego el romántico viajero viene de golear 0 a 4 frente a guachipato y con este resultado en la tabla de posiciones quedó líder absoluto con 24 puntos mientras los dragones celestes vienen de ganar 2 a 1 ante palestino y se ubica en el puesto número 2 con 19 unidades en sumar reciente duelo entre ambas escuadras quedaron igualados 2 a 2 este partido se desarrollará en el estadio de concepción este domingo 5 de mayo a las 3 de la tarde hora local ángel di maría está en la mira del inter miami en las últimas horas desde miami le hicieron llegar a di maría el interés por sumarlo a sus filas para después de la copa américa que será su último torneo con su selección por ahora se trató simplemente de eso un primer contacto una consulta para eventualmente saber si existe un guiño del lado de angelito quien no desestimó la posibilidad sin embargo la intención del club norteamericano era recibir un mensaje positivo por parte de fideo pero rápidamente dio a conocer su prioridad di maría tiene la intención de quedarse en el elenco portugués ya que su primera opción era regresar a rosario central y caída esa posibilidad activó su plan b seguir en benfica esto será posible si le ofrece entender su estadía cuando finalice la temporada caso contrario tendrá que buscar un nuevo equipo y allí el inter miami se frotaría las manos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo